Uno de los momentos que yo recuerdo con intensidad, así como una frase que retumba, vividos en la mesa de Cuarto Milenio, fue con Ian Gibson, gran escritor, de origen galés, cuando de pronto, quizá alguno lo recuerde, alguno de los veteranos seguidores de Cuarto Milenio, esto será hace cinco o seis años, te voy a leer una cosa, Iker, y yo le digo, lee, lee, pero lo voy a leer con mi acento, digo, sí, sí, era un viejo poema, y era algo así como con el cri-cri de la amanecida, junto a dos cuerpos, no me encontrarán, no me encontrarán. Claro, eso con el bozarrón de Gibson, yo ahí, impresionado, estaba leyendo lo que para él era una especie de profecía de Federico García Lorca, describía más o menos una tumba donde se supone que está ahí, que se sigue sin encontrar, la herida eterna en Granada, ¿no?, de la tumba de Lorca. Hablábamos aquí de las investigaciones apasionantes de personas como el investigador Pemón que intentaron en los 50 aproximarse al silencio en torno a la muerte de Lorca y que ellos mismos acababan poco menos que fatal. Las personas que se metieron a investigar Lorca, pues acababan muriendo en estrellas circunstancias o suicidándose. Bueno, pues esto ocurría hace muy pocos días, concretamente en la reflexión del pasado domingo de cuarto milenio, que a lo mejor muchos, o unos pocos por lo menos, seguisteis, y el miércoles nos desayunábamos con la historia curiosa de la reinvestigación y decían algunas noticias de prensa el hallazgo del cuerpo del desaparecido más famoso de la historia de España, Federico García Lorca. Estamos en dos en la noche, estamos en la madrugada profunda de ese mismo miércoles y cuando Carmen me traía la información, yo rebobinaba y decía, es que me suena, qué curiosa sincronicidad, casualidad desde luego, pero vaya casualidad. Porque yo creo, Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Que hacía mucho que no se hablaba de Lorca a nivel de misterio, yo lo hablaba porque realmente me impresionaba su historia, el redescubrimiento incluso de lo que significa como poeta muy ligado al misterio, recordaba sus visiones de muertos, su hablar con los animales, y casi de esoslayo el enigma de que la herida sigue abierta porque no se ha encontrado el desaparecido, repito, más célebre de nuestra historia. ¿Y qué dice la noticia, la pura actualidad, lo que estás en tiempo real prácticamente resumiendo? Pues bueno, se basan en las investigaciones que ya llevaron a cabo en 2014 varios arqueólogos, al frente está el historiador Miguel Caballero, que es de la Universidad de Granada. Él se ha basado ahora en un libro que se publicó en 1983, ese libro se llama Los últimos días de García Lorca, y ahí hay testimonios de Eduardo Molina Fajardo, que es quien escribió ese libro, y recogió los testimonios de personas que habían estado implicadas en el fusilamiento de García Lorca y demás personas, porque ese 17 de agosto de 1936 también recibieron un tiro el maestro de escuela que se llamaba Dios Coro, Galindo, y dos banderilleros, Joaquín Arcollas y Francisco Galadí. Se cree que todos están ahora en una especie de pozos que había en una fábrica textil de Alfacal, muy cerca de donde habían buscado los restos de García Lorca, hacía muy poco tiempo. ¿En ese término municipal? Efectivamente. Han estado con los escaneos del suelo, los georradares, y siempre la sensación de que a punto, a punto, a punto, pero nada, ¿no? Bueno, pues por esa zona tienen que estar, por todos los testimonios que han vuelto a reestudiar, creen que a 400 metros de donde se le buscó por última vez pueden estar. Y es que en esa zona que antes, como te decía, era una fábrica textil donde había unos pozos y donde se cree que tiraron a muchos de los fusilados en la Guerra Civil, ahora, hoy en día, lo que hay es como una esplanada muy grande porque se iba a hacer allí un campo de fútbol. Empezaron las obras hace años e incluso echaron 8 metros de tierra por encima que ahora se tienen que excavar para intentar encontrar esos pozos y esos cuerpos. Y ya en la época, la hermana de Federico García Lorca, cuando tenía 83 años, llevó una carta al ayuntamiento en la que decía ha llegado a mis oídos el plan del ayuntamiento de hacer un campo de fútbol justo donde fueron a caer miles de hombres asesinados, muchos de ellos corregionarios suyos, socialistas. También está ahí mi hermano. Ella, la propia Isabel García Lorca, ya ubicaba allí a su hermano por testimonios que había recogido por cosas que había escuchado de algunos de los implicados en esa muerte. Este historiador, Miguel Caballero, lo que ha hecho ahora es volver a leer documentos antiguos de la Guerra Civil en Granada. Se basa también en esos datos que daban en el libro Eduardo Molina Fajardo e incluso en el testimonio del capitán Nestares. El capitán Nestares fue una de las personas que al parecer tenía conocimiento de dónde podía haber sido arrojado el cuerpo de García Lorca. Bueno, pues su hijo, ahora que está retirado ya, el general Fernando Nestares, ha contado que en los años 70 él mismo pudo hablar con tres de las personas que llevaron a cabo los fusilamientos y que esas tres personas le llevaron al sitio exacto donde habían arrojado los cuerpos. Eran seis en el pelotón de fusilamiento, seis personas, pero contacto con tres de ellos, que eran Antonio Benavides, Mariano Ajenjo y Salvador Varo. Esos tres hombres no se habían vuelto a juntar nunca desde esa noche del 17 de agosto de 1936, cuando se producen los fusilamientos, los junta y le llevan a ese lugar. Y ese lugar coincide con donde ahora quieren buscar esos cuerpos. Incluso les da el modelo de las pistolas y de los fusiles que llevaban. Pistolas Astra, modelo 902 y fusiles Mauser. Además dan otra serie de datos, dicen que García Lorca iba en pijama, dicen que vienen en camiones separados, los banderilleros, el profesor y García Lorca, que los traen a todos en camiones diferentes, pero que los juntan allí, que si encuentran a un hombre de unos 68 de altura, con un defecto en los pies y un cráneo más grande de lo normal, es que han encontrado a Federico García Lorca. Son ecos tristes de una historia terrorífica, la de la guerra civil. Lo decimos siempre con salvajadas de todo tipo. Algunas las hemos investigado, como las de Belmez de la Moraleda, que investigar Belmez fue meternos en lo que vivió una familia entera aniquilada, en este caso por el bando contrario. Es decir, la barbarie por encima de cualquier cuestión. La barbarie humana. Pero hay algo que no me encaja en esto del enigma Lorca, el eterno y pendiente enigma Lorca. Y es lo siguiente. ¿Cuál ha hecho en los titulares? Es que se ha publicado poco menos que habían encontrado los huesos de Lorca. Los titulares son engañosos porque no... Que es que yo, ahora te estoy escuchando, no he filtrado la información, he esperado y he levantado de la cama a estas horas de la madrugada. Vosotros escucharéis Universo Iker a través de Radio 7 Divos cuando queráis. Pero a estas horas de la madrugada, en plan Fernando Cayo en el caso, diciendo, para las rotativas, ¿no? Que esto me cuesta un dineral, no es así, pero... Y el pobre Diego se ha levantado para buscar unos documentos sonoros, como esa introducción de Cuarto Milenio, esa Serendipia increíble. Y esperaba que tú me contases cosas de... Hay algo de ciertos huesos a la espera de ADN. Porque lo que está reproduciendo la prensa es poco menos que está ahí el cuerpo. Pero vamos a ver, esto es como un caso observante, es un poco exagerado por la prensa, porque esos datos que tú has comentado ya se sabían. Hay muchos libros sobre la muerte de Lorca. ¿Sabes quién hizo un libro interesante sobre la muerte de Lorca? Joaquín Gómez Burón, compañero tanto así de Fernando Jiménez del Oso, con el que yo tuve el placer de trabajar un tiempo. Todo investigador andaluz y amante de literatura se ha interesado por ese silencio que es que no es normal. No hablamos de Nueva York, hablamos de Granada. Es decir, alguien sabe la verdad. Mucha gente sabe la verdad. Bueno, tres de los implicados parece que hablaron en su día y que sabían. Y mucha más gente seguro que lo sabrá. Muchos hablaron, otros se les dijeron, otros dijeron y luego dijeron Diego y Diego y Diego. Pero a lo que voy es que hoy me ha escrito un montón de gente. Con lo de Lorca. Con lo de Lorca. Si lees el titular nada más y no continúas leyendo la noticia, parece que ya tienen los huesos y que van a intentar realizar el ADN. ¿Por qué huesos? ¿Dónde están esos huesos? ¿Qué huesos? Es que no se han encontrado. Es que todavía ni se ha excavado. Vale, hay una ubicación nueva donde supuestamente puede estar Lorca. Exactamente. Bien, ¿qué dice la prensa? Es decir, los titulares han sido pistas. Poco menos que lo habían encontrado ya. Que sí, que sí. Que además nos ha escrito muchísima gente con eso. Pero claro, si te quedas solo en el titular y no vas a las diferentes noticias que se han publicado, no te das cuenta que realmente... Es una mera investigación histórica. Es una investigación y ahora están reuniendo, porque además han hecho crowdfunding, esto que está tan de moda, el que pone dinero a la gente para que se lleve a cabo una investigación, y también con un resto que quedó, que había puesto la diputación, creo que era, de la excavación anterior, que nos utilizaron las excavadoras porque empezó a nevar y entonces esas excavadoras, que también es la leche, tuvieron que utilizar esas excavadoras para quitar la nieve y dejar de excavar en el terreno donde se estaba realizando la búsqueda. No logro entenderlo, de verdad. No logro entender que toda la prensa nacional hable de un hallazgo poco menos que objetivo cumplido. Vamos a ver si puedes repasarme algunos titulares, por favor. Porque yo creo que es muy interesante el análisis en tiempo real que estamos haciendo. No es cuestión de criticar a nadie, es cuestión de también, y vale para el misterio más que para nada, desde luego, y Carmen está lidiando junto con Diego, junto con Javi, junto con Guillermo, a diario con la sobreinformación que existe. Si encontramos esto con cosas como Lorca, que, repetimos, son una cicatriz profunda en este país todavía, con cosas más o menos aleatorias o para algunos baladí como el misterio, imaginaos, amigos, lo que hay. Prensa de todo tipo, hablando poco menos de que hemos encontrado al poeta, a Federico García Lorca. Y como siempre es que esto da por una reflexión, que por eso estamos en la buhardilla, mirando a los árboles, como siempre, en el universo de Iker, no, en dos en la noche. Estamos en dos en la noche, como habéis escuchado al inicio, y nos encanta estar en dos en la noche. ¿Os apetece? Una noche de reflexión, de misterio, de crítica sobre lo que nos ocurre, de algún que otro escalofrío, quizá, quién sabe, para mí sí, para mí sí viene un escalofrío y luego lo cuento. Cuéntame, cuéntame, tienes tu nega gigantesco iPad ahí en un lateral y van a ir surgiendo titulares, pero qué es lo que el público cualquiera, como yo leo otros temas que no conozco, voy a leer. Así que, ¿qué idea me voy a hacer leyendo una búsqueda en Google qué ha pasado con Lorca en España ahora mismo? Lo que primero se publicaba era los restos de García Lorca se ubican en un pozo de agua de una fábrica de estilo de Alfacar. O sea, tú lees eso y dices, el esqueleto de García Lorca está en un pozo de agua y lo han encontrado hoy. Vale, pues no. Pues no. Luego es cierto que los grandes medios de comunicación, como El Mundo, ya dicen... Matizan. ...un historiador pide a la Junta de Andalucía buscar a Lorca debajo de una fábrica textil o de lo que ahora es un campo de fútbol. Que está muy bien, que es una petición. García Lorca, la vanguardia, podrían estar en un pozo de agua. Cultura analizará la propuesta de la localización de los restos, el país. Ahora ya empiezan las matizaciones. Pero el primer impacto siempre es como muy directo, ¿no? El primer impacto es que los huesos de Lorca se han encontrado. ¿Y a ti qué te sugiere esto? Que estás hace tantos años metida en el marasmo de la información. Estamos en un abismo, en una pendiente muy peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa. Yo creo que las declaraciones de los principales implicados en la investigación es que tienen muchas ganas de encontrarlo. Y que por eso tienen que hacer ruido en los medios de comunicación para que alguien les dé el ok para empezar las excavaciones. Creo que si se hace a nivel local y si no se dice nada, si no salta la noticia como ya hemos ubicado los restos de Lorca, no les hace nadie ni caso. Me parece bien, me parece bien. Pero es un bodus operandi que estamos viendo hasta en la ciencia. Se publica el hallazgo antes del verdadero descubrimiento porque se está pidiendo dinero. Pero hombre, con Lorca, que te digo una cosa, que sabemos cómo está el país, que sabemos la que nos está cayendo a todos los niveles de corruptelas, de engaños, de no solo corruptelas, sino desviación de cosas para fines absolutamente increíbles. Mientras gente lo pasa mal o gente lo necesita o hay proyectos mucho mejores. Así que no me parece mal que el público y los investigadores salten a la palestra. Pero claro, ¿por qué abraza la prensa nuestros colegas, compañeros? Podrá ocurrirlos a nosotros mismos, ojo. Con esa avidez de noticias, si hay tantas noticias, Lorca ha encontrado. Esta mañana me han escrito decenas de mails de Lorca ha encontrado. Y Iker, eres un mago, hablabas de Lorca y pasa esto. Mira, ojalá motivemos algo que seguramente no tiene nada que ver. Pero por favor, es que yo mismo, que tú has estado con la información y como me gusta a mí, me la encuentro de sorpresa en los programas, porque lo que me gusta es sorprenderme con vosotros, es que yo me esperaba mucho más. Es que soy yo que he leído muchas cosas de la investigación de Lorca. Ya lo sabía todo. Claro. Pero si hay muchas cosas más que eso. Pues sí, claro que hay muchas cosas más que eso. Lo que pasa es que ya te digo que primero es montar el gran espectáculo mediático para luego ver si verdaderamente están allí o no. O sea, primero se da la noticia antes incluso de empezar a excavar. Y a qué nos conduce eso, o no a frustración. Porque ha habido esta noticia varias veces. O sea, en el 2011, en el 2009, en el 2014. Vamos a recordar un momento a Ian Gibson, si te parece. Él es el que hizo la investigación del 2009. Y además basándose en lo que decía el enterrador. Que ahora dicen que el enterrador no estaba justo en la época en la que a García Lorca le fusilaron, sino que llegó un mes después al pueblo. Es todo una... Hay algo muy gordo con la muerte de Lorca. Pero extendiendo de que a alguien le guste Lorca, le guste menos, hay algo muy gordo. Lo más gordo, ¿sabes qué es? Que la familia no quiere que lo encuentren y no quiere que excaven. ¿Y por qué no se hace caso a la familia? Que tiene que ser quien... Hay una pelea entre la memoria histórica y Lorca. Diferentes asociaciones, diferentes gentes del georradar. Oye, es una maraña rarísima. En una ciudad embarañada y mágica como es Granada. Pero, mire, yo recuerdo una escena que nunca voy a olvidar. También estudiando el tema de Lorca. Y muy interesante a nivel de misterio. Pemón, que fue un investigador con los años 50, intentó descifrar el tema de Lorca. Como tenía credenciales americanas, llega a España y tiene, digamos, nivel de acceso diferente a lo que era la España de Franco. Hay que decirlo, donde hablar de Lorca era un tabú. Era un gran tabú. El desaparecido más ilustre. Pemón llega con ese aire americano y se pone a investigar. Años 50. Hay una escena que ocurre en Granada cuando él entra en un bar. Y él dice, viva España. Para congratularse con la concurrencia, ¿no? ¿Te imaginas años 58, Granada? Y la gente, viva España. Que me parece fantástico. Viva Granada. Y la gente ya, viva Granada. Una ronda para este señor. Y viva el gran poeta Federico García Lorca. Y el silencio más absoluto. Porque todo el mundo era consciente de que había un tabú. Que no se podía romper. Muchos silencios. Pero claro, estamos en España. Y estamos en la época de las redes sociales. Me parece increíble que no se haya filtrado nada. Hay todo tipo de identidades. Personas que estuvieron en ese pelotón. Testimonios. Hay, si no me equivoco, más de 100 libros. Sobre la vida y muerte de García Lorca. Sobre el hecho de lo que pasó en esos días. ¿Sabes qué a día de hoy? Te lo digo porque tú me has visto leyendo cosas. Nadie sabe. Primero, porque mataron a García Lorca. Nadie lo sabe. Segundo, cómo se produjo realmente el acontecimiento. Bajo qué premisas judiciales. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día no sepamos nada? Es que las premisas judiciales de la guerra civil... Sí, pero las había, las había, las había. Con quién se quería ir. Pero las había, es decir, había un protocolo. Es decir, es un acto bárbaro porque dentro de los... Claro que estaban los paseos... Por eso te digo que está dentro de la guerra. Y en Madrid estaban las checas. ¿Qué protocolos había? Si murió gente de los dos bandos... Claro, que me da absolutamente igual. Sin ningún tipo de juicio, ni ningún tipo de... Por supuesto. Pero en el caso de Lorca, con las amistades que tenía en la casa donde estaba, protegido por personas del ámbito de la derecha, nadie sabe cómo se produce su secuestro. Nadie sabe cómo se produce ese último final, que desde luego nadie lo merece. Pero menos alguien tan sensible, tan... Que realmente él... Es que tampoco sabe por qué lo mataron, porque no hay una denuncia concreta sobre si hizo algo especialmente. Tú sabes, tú que eres... Por lo que se mataba en la guerra civil, porque eras de un bando, eras de otro, no tenía más. Pero tú eres nieta, bisnieta de maestro de escuela. Sí. ¿Eh? Mataron al maestro de escuela con él. Es decir... Sí, sí, ya... Es como terrorífico. Y depende del territorio en el que estuvieras, te buscaban. Claro. Un oso te buscaba a los otros. Pues usted tiene unas tierras, o usted tiene cultura, o usted es izquierdista, o usted es terrateniente. Fuera. Bueno, pero es raro, con todo el esfuerzo que se ha dado, sobre todo desde el final de los 60, cuando ya incluso el franquismo abre un poco el abanico a... Oiga, vemos... Le pasa algo al mundo del franquismo, del desarrollismo, que es muy interesante. Y es que es una España que hace un milagro económico, que eso es innegable. Yo no hago política, ¿eh? Y os aseguro que soy político. Por ejemplo, yo me parece atroz, ¿no? Lo de Lorca. O sea, que un país mate a lo que ya era una leyenda universal de la poesía cuando muere. No a posteriori, sino una leyenda universal de la poesía y del teatro. Para mí no tiene ni más ni menos valor que ninguno de los que murieron en esa guerra. Bueno, para mí, desde luego, tiene un valor absolutamente cósmico por quién era. O sea, por quién era. Por lo que había legado a la humanidad. Bueno, ¿qué ocurre? Prescindiendo de las opiniones diferentes, que el franquismo, cuando está al final de los 60, donde España es, y esto no se dice mucho, pero a mí me da lo mismo y lo digo, es un milagro semejante al alemán o al japonés. El milagro español del desarrollismo, o sea, de un país destruido, reconstruirlo, eso es un fenómeno que se estudia sin el apasionamiento político, lógico, que tenemos en España, donde es imposible ver de esto. Se estudia a nivel económico en otros países, ¿por qué? Porque es increíble cómo todo un pueblo, además, se pone a trabajar. Nosotros recordamos a nuestros padres y a nuestros abuelos, ¿verdad? Y yo creo que sean, del bando que sean, todo el mundo currelando y todo el mundo esforzándose por tener sus 600, su casa. O sea, bueno, pues eso a nivel de un país es un ejemplo mundial en la economía. En Estados Unidos te lo dan como ejemplo de lo que fue el levantamiento de un país. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el franquismo dicen, vaya, nos hemos dado cuenta por Buñuel, por Dalí, por lo que dicen los de Nueva York, los que dicen los de Japón, lo que dicen el Reino Unido. El propio franquismo es consciente de que, ostras, este Lorca era la leche, porque en todo el mundo, prescindiendo de las ideas políticas, dicen que este hombre era un absoluto privilegiado y un ser excepcional. Vamos a reivindicarlo. Y también hay que decirlo, ya a final de los 60 empiezan a darse investigaciones. Y es raro, fíjate, que ni desde la derecha, ni luego desde la izquierda, hayamos conseguido, ¿me entiendes por dónde voy? Y me entenderá el público, me imagino, desbozar ese secreto. Porque en España es muy difícil mantener secretos. Algo debe pasar, y algo debe pasar con Lorca, que ha dado motivaciones hasta literarias, de si no le mataron allí, de si oyó, qué pasó. Pero lo interesante es que... Pero es que yo creo que eso pasa en muchísimos pueblos de España que saben perfectamente en qué cunetas y guardan los secretos de los... No sé, con Lorca, ¿sabes el notición que sería? ¿Sabes el dineral que sería la exclusiva de eso? ¿Y sabes lo que se puede montar? ¿Qué es lo que dice la familia? ¿Qué quieren montar allí? Bueno, me estoy acordando que en la casa de Lorca, te recuerdo los reportajes de Juanjo Vallejo, del huerto de San Vicente, hubo historias de guardias jurados que hablaban de fenómenos, de los que nos interesan. Y claro, es que Lorca era un ser misterioso, al margen de su muerte, que estamos viendo que nos sigue lanzando el cebo, ojalá sea con buena motivación, ¿no?, para conseguir financiación y que se descubra Lorca. Sería un notición, sería tremendo. Pero, a lo que voy es, es un personaje totalmente conectado con el misterio. Es que yo he hablado de esto en la reflexión de Cuarto Milenio. Tan conectado como que, algo que no sabe mucha gente, y me gustaría contarlo, es que muchos investigadores acabaron de forma trágica. Muchos de los que investigaron sobre la muerte de Lorca acabaron en extraños accidentes, extraños atropellos, extrañas muertes y extraños suicidios. Algunos suicidios, no me estoy refiriendo a hombres de negro que les pegaron un tiro en la cabeza, sino a que entraban en una depresión terrible, entraban en una manejada de no saber a dónde dirigirse, y este mismo Pemón, la historia de la maleta, la deja otro investigador que continúe, suicidio, y el investigador que continúa, se suicida. Con una maleta llena de documentos, de ese periodo donde él pudo investigar el tema de Lorca, y sabes lo peor, que llegaba un laberinto donde no iba más allá. Vamos a recordar a Ian Gibson, que tú lo has mencionado, que es el galés, digamos, que todavía en tiempo de la dictadura se mete a investigar, y ya digamos que el régimen le dice, bueno, pues oiga, investiga un poco, a ver, entre prohibiendo, persiguiendo, dejando, ya sabemos el juego, ¿no? Porque a lo mejor es muy bueno de repente, decir, hemos encontrado a Lorca, ya había pasado mucho tiempo de la guerra civil, y fíjate, Carmen, lo que nos contaba hace ya muchos años, Gibson emplató. Cuando se hundieron las formas puras, bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés, y los cementerios, y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Pero ya no me encontraron, no me encontraron, no, no me encontraron. Ian Gibson me ponía la carne de gallina, porque el poema todavía es más terrible de lo que yo recordaba. Tres esqueletos, como la fosa, donde supone que está Lorca, les quitan los dientes, el cri-cri de las margaritas. Parece que lo cuenta un muerto, es uno de esos poemas en arrebatamiento de Lorca, en esos estados, como decían sus amigos muy famosos, Buñuel, Dalí, hablaban de que Lorca se iba. Lorca desaparecía de una conversación, y estaba dos, cinco, diez minutos, a veces ojos en blanco, ido, y luego volvía, y había estado en sus mundos, y dice, ya no me encontraron, no me encontraron, no me encontrarán. Y cuando el rondo, y gran Ian Gibson lo contaba en el plató, se le ponía la carne de gallina, porque antes no se había hablado de los extraños dibujos de Lorca, hechos sin duda, según él, en escritura automática, en mediunidad, y yo le preguntaba a Jason, ¿era el médium Lorca? ¿Era el médium? Había vivido el mundo del espiritismo granadino, que tú ya sabes lo que hay ahí, desde niño. Le querían meter en camisa de fuerza porque hablaba con los animales pequeños. Y las anécdotas de, vámonos de aquí, vámonos de aquí, a grandes biógrafos que luego le han contado, ¿por qué? Porque esto está lleno de muerte. Volvía al biógrafo, se daba cuenta, y en el subsuelo del sitio donde estaban había habido una, digámoslo así, oquedad, donde la Inquisición había hecho cárcel secreta. Muchos muertos. Conventos donde él veía fantasmas. Esa sensibilidad tan abierta, que por ahí entra de todo, ¿no? Y que haga ese poema, no me encontrarán, no me encontrarán, se romperá la profecía. A mí me pareció muy bonito ver a Gibson, un hombre que ha dedicado 50 años a Lorca, y que contaba esto y se emocionaba, totalmente. Pero también, no sé, yo vuelvo a que tienen que hacer caso a los familiares directos, que hoy en día son los sobrinos, y los sobrinos... No quieren, ¿eh? No. Eso lo desconocía yo. No quieren, y además, es que las exhumaciones las tienen que promover los familiares directos, y ellos se han negado. O sea, si encuentran los restos... Puede haber un problema. ...y los familiares no quieren que los sumen, no los pueden exhumar. Eso yo no lo sabía. Pues... ¿Vosotros los amigos de dos en la noche lo sabíais? Yo no lo sabía. Me encanta enterarme contigo de cosas. Pues muchas gracias, yo te las cuento. Tú pones la poesía como Lorca, y yo te cuento la realidad más rotunda. Es el contraste chulo, yo creo, ¿no? Sí. Además, fíjate, decían que respetan el deseo de todo el mundo de buscar a sus familiares, pero que ellos no van a emprender ninguna iniciativa por el suyo, que el hecho de que los restos de Federico García Lorca estén mezclados con otros, que es simbólicamente mucho más fuerte, que lo mataron como lo mataron, que no quieren saber si de dos disparos, de tres, que no quieren enterarse. ¿Quieren cerrar la página? Esta es la historia, quedó en una fosa común, justo en ese lugar, y no se debe distinguir de los demás. Además, decían, diferenciarlo ahí, justamente nos parece una falta de respeto al resto de las víctimas. Si un día se erige un monumento, su nombre debe figurar por orden alfabético. Y además critica el morbo, el fetichismo y el oportunismo, que es lo que mueve a estas acciones de intentar encontrar su cuerpo. Estoy escuchando dos en la noche, estoy escuchando a la señora Carmen Porter, que cuenta estas cosas y que a mí me sorprende muchísimo porque es que yo no las conocía. Claro, yo me veo siempre por los mundos más sutiles, ¿no? Pero luego hay una realidad cruda y dura y polémicas totalmente humanas que pueden ser comprendidas o no, podemos estar de acuerdo o no, ¿no? A mí si me lo dices, yo digo, claro, Lorca es patrimonio de la humanidad. Lorca no es de ninguna familia. Lorca es alguien que ha dado tanta belleza y que dio tanta belleza al mundo a su manera. Ojo, te guste o no, lo compartas o no. Pero ¿y por qué tantos familiares que sí que quieren buscar a los suyos no tienen ese apoyo? Y en cambio estos que quieren dejar las cosas como se quedaron, ¿tienen que aguantar que otros busquen a su familiar? Es que no lo entiendo. Es que si el familiar directo dice que no, es que no. Yo al final resumen, ¿sabes cuál es? Que tampoco es tan importante que me encuentren a Lorca o no. Que además, ¿para qué? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo...? Vamos a ver, ¿hay algún beneficio? Beneficio sí, que de repente se puede convertir en una romería y es dinero para el pueblo, para la localidad. Yo creo que es lo que los familiares no quieren, precisamente. Ya, bueno, es como un deseo de cerrar el círculo, de saber lo que pasó, aunque igual... Pero al final... Se sabe lo que pasó, que le pegaron dos tiros y lo mataron, como a mucha gente en la guerra. Bueno, no, 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 quedan muchas cosas por saber de por qué. Sobre todo el por qué. El por qué, pero el por qué no tiene por qué encontrarse los huesos, los restos. Pero lo curioso de todo esto es que Lorca ya es inmortal. Es como lo que hablábamos de Félix, ¿no? Hay gente que ya es inmortal porque la gente puede recuperar su arte en un libro, ¿no? En un poema. Bueno, esto está pasando ahora. A mí es que tuve un redescubrimiento, además en esta misma habitación donde estamos ahora, leyendo un librito de Lorca muy interesante, que no pensaba leer lo que pasa en la vida, ¿no? Y de repente, uy, lees unas páginas y yo no puedo dejarlo. Y me reconectó un poco con el mundo de Lorca, me llevó a otros libros. Y me impresionó mucho, sobre todo esos investigadores de los que nadie se acuerda ya, que, oye, se suicidaron. Entre otras cosas, con una gran melancolía, ¿eh? Como una impotencia de... o una gran tristeza por descubrir cosas, decían ellos, como muy tristes. Veremos si con el paso de los días hay solución o sigue este silencio. Es como tantas noticias, ¿no? A punto de... y luego nada. Hay muchas ganas. Bueno, habrá polémica, desde luego. Yo me quedo con el Lorca que le llamaba Gibson, poeta de la luna. El Lorca que su obra menos conocida tiene todo que ver con los espíritus, la conexión con lo que él llamaba astrales, la naturaleza viva que habla. Es todo un ejercicio de espiritismo, pero que, como siempre, es lo que menos ha trascendido. La sombra del genio. Pero para él era importantísima. Hace bien poco, con Martín Petón, que conoció, estrechísimamente, a uno de los mejores amigos de Lorca durante muchos años, le entrevistó durante muchos años, me decía que esos arrebatamientos, se había que verlos, ¿eh? Que llegaban a... a posiciones charcotianas, casi a veces. Me refiero a casi contorsiones, ¿no? En el sentido de... Entonces, a lo mejor estaba poseído. De irte. No, hombre, vamos a estar poseído, Lorca. Las charcotianas. Ya, bueno. El charcot lo comparaban con el demoniado. Pero más que de posiciones un poco desestructuradas del cuerpo, de histeria, más bien relacionados con eso místico, ¿no? La mirada esa mística. Tú sabes muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Esa mirada como que... Alguien se queda mirando a alguien como si hablara con él. Como si sintiera una presencia, pero una presencia plácida, una presencia luminosa, tremenda, y se queda como entre el fulgor de la divinidad, ¿no? Pues eso le pasaba a Lorca. Que curiosamente, por ideología, no tendría mucho que encajar con todo eso. Y sin embargo, ¿qué estaba pasando? Pues que su vida era un misterio desde niño. Desde la más profunda niñez. Y estuvo siempre conectado con el misterio. Al que dedicó infinidad de poetas. Infinidad de poemas, perdón. Me decía Gibson, no dudes, Iker. Lorca era el poeta milenario. Me lo dijo en Antena. Y me dijo, el poeta del misterio. Bueno, seguiremos esperando datos sobre el enigma a la Lorca. El gran enigma a la Lorca. Yo pensaba hacer un universo Iker sobre la Lorca un día. Pero ya os hemos contado muchos datos, ¿no? Buscad en biografías. En esas biografías quedan un poco más allá. El niño que veía muertos. El niño que veía espíritus. El niño que veía las fuerzas de la naturaleza hablando. Que hizo unos poemas tan increíbles de el todo. De cómo el todo hablaba. De cómo todo era una especie de magma. De la divinidad, del ser superior. De cómo se ponía en contacto. Y la tía abuela le decía, pero niño, ¿qué estás haciendo? Decía, hablando con esta araña. Pero tú oyes hablar a los animales perfectamente. Me cuentan sus cosas. En fin, esa gente tan especial. Tan diferente. Hoy hemos venido del cine, precisamente. Que hacía mucho que no íbamos al cine. Y hemos visto algo muy bonito. A mí me ha gustado mucho. Y sonaba así. Esta es la banda sonora del gran Mark Knopfler. ¿De qué película? La que hemos visto hoy. La mira. Vamos a contar cosas. Yo no me he pegado cinco o seis lloradas. Porque claro. Tiene una señora al lado. Que me miraba de reojo de vez en cuando. A mí. A mi derecha. Y te sientes como vigilado, ¿no? Pero yo hubiera llorado a Maris. Qué bonita música. Mark Knopfler. Y yo veía banderas haciendo de Sautuola. Con su niña. Llevándose a investigar a su niña. El descubridor de las pinturas de Altamira. Lo he contado mil veces. El pobre que muere de pena. Porque ningún desgraciado de estos le cree. Ningún ultradogmático le cree. Ni de la ciencia ni de la iglesia. Pero sobre todo de la ciencia. Que fueron los que le hundieron de verdad. En este caso. Hasta 20 años después de muerto. Prácticamente no le reintegra en su honor. Pero lo que me ha emocionado de verdad. Como pocas veces. Es la imagen de Sautuola. Que pudo ser así. Con su niña. Yendo a la cueva. Una y otra vez. Obsesionado completamente. La niña entregada a la causa. Descubriendo las pinturas más gloriosas. De la historia y de la humanidad. Y por eso te digo que. Es que yo, vamos. Me he aguantado pero mucho, ¿eh? He tenido que hacer esto que hago a veces. De hacer así disimular. Con el ojo. Pues esta es la música. Que le pone Maronoflo a la Altamira. Que yo no sé si será una película para el gran público o no. Si será más o menos lenta para el... Claro, yo lo estaba viendo con emoción. Y ese final, ¿no? Ese homenaje al director de Altamira. Que se mató en la carretera hace tan poco tiempo. Una vida dedicada a Altamira. Y que aparece en alguna de las escenas. Te ha impresionado eso, ¿eh? Lo que es la vida, ¿eh? Sí, porque fíjate. Tendría ilusión, ¿no? De ver el estreno de esa película. Me contaron que era lo que más le ilusionaba. Que ha estado tan implicado también en ella. Con la gente que... Que la ha hecho la película. Bueno, queda como un legado también para sus hijas. Pero es muy duro, ¿eh? Porque, mira... Y eso que lo hemos dicho. Un hombre de aspecto seco. Y eso que con nosotros luego... Yo me impresioné mucho. Porque se convirtió en... O era muy milenario el director de Altamira. Y me confesó que nos veía siempre. Y intervino muchas veces en Milenio III y en Cuarto Milenio. E imagino que eso le pudo cargar algún problema, ¿eh? Como todo en este mundillo. Porque tenemos grandes amigos como Roberto Montañón. El director de las Cuevas de Cantabria. Que es un encanto. Que está volcado. Pero eso no es fácil en la prehistoria tampoco. Todo lo que es salirse de la ciencia es delicado. Pero José Antonio Llasera, el director de Altamira, lo hizo sin rubor. Yo le pedí 20.000 veces volver a la cueva. No lo conseguí. Pero, jolín. Hay escenas en la peli donde sale él. Y entonces es como un reflejo de alguien que ya no está vivo. Y te impresiona mucho, ¿eh? Lo que es la vida y lo que es la muerte en un fotograma. Y... Me lo contaron, ¿eh? Y me lo contó Diego. Con la crónica, ¿te acuerdas? La gente del Museo de Solado diciendo la máxima ilusión que tenía era esta película, ¿no? Porque sabía que era la oportunidad, rodada en inglés, para dar a conocer al mundo la enorme injusticia. Porque una cosa que me encanta de la película es que es centrada... Ahí no hay tapujos, ¿eh? Ni paños calientes. En la enorme injusticia y tristeza de un héroe español. De un héroe que descubrió el arte más antiguo de la humanidad. Lo contó, lo argumentó, lo intentó defender. Puso de su dinero para invitar a los grandes sabios. Y lo humillaron, lo despreciaron. Y tuvo que vivir con eso un hombre de honor. Es que no nos imaginemos, como hoy el honor vale poco, no nos imaginemos por un hombre de honor lo que tuvo que ser eso. Bueno, está bien que la familia Botín, tantas veces que le dijiste, ojalá haga alguien, ¿no? Su propia familia inviertan en hacer una película para dar a conocer la historia de este hombre y cómo se descubrió Altamira. Bueno, pues mira, por lo menos yo creo que algo hemos contribuido con El Salto Infinito a que se hiciera esta película y que se pusiera el nombre de su descubridor, de su hija y de Altamira a nivel mundial. Que todavía hay mucha gente ahí que ni conocía la historia de cómo se descubrió Altamira ni de este hombre adelantado a su tiempo. Decía Antonio Banderas que le daba mucha pena que de haber sido francés sería un personaje o inglés de renombre y que saliese a España y el 95% de las personas no sabían quién eran. Y me parece un porcentaje elevado el que ha dicho, perdón, un porcentaje escaso. Es increíble que en los colegios, yo no sé si ha cambiado eso ahora o no, no nos den la historia del descubridor del primer arte que era español. Y igual no se da porque a muchos no les gusta que se dé y que todos los científicos y sabios le mandaron al garete y lo hicieron morir de tristeza. Claro, el contrario, eso es que es muy complicado. Ah, es que en España y en Francia asfixiaron la vida de un hombre. Es que yo he visto la película... Yo no recuerdo dar en el colegio ni que nos enseñaran. No solo la historia de Altamira sino ni siquiera de las pinturas rupestres. ¿Qué va? Pero en cambio Kandinsky, que no hay Dios con la pierna... Sí, Kandinsky y el arte moderno y otras cosas. ¿Lo tenías que estudiar? Y prehistoria muy poquita, algo pero muy poquita. Nada, casi nada. Pero no te has dado cuenta que ahí estamos en otra conspiración. ¿Pero qué es esto, hombre? O sea, es que la historia es muy incómoda. Incómoda está para los propios prehistoriadores, ¿eh? Oye, es que los prehistoriadores de la época, los evolucionistas de la época, hundieron a este hombre. Y este hombre, como hemos contado mil veces, tenía la clave. No solo haces un descubrimiento, sino que lo argumentas, lo publicas, haces tu libro, lo defiendes en los congresos internacionales. Solo te cree él, el pobre Villanova y Piera, el catedrático, y los demás te hunden. Y mueres, ¿eh? Ese hombre murió y la niña le prometió que iba a vengar su nombre. Esto es una larga historia. Vaya dos iconos, ¿eh? García Lorca, a su manera, y el misterio, y el descubridor de Altamira, que el público no sabe todavía hoy, que es la primera cueva con arte rupestre. La primera que nos mostró que no eran monitos, ¿eh? Los tataratatarabuelos nuestros no eran monitos, sino en otra cosa excepcional. Venga, que te pierdes y dedicamos tres, dos años a Altamira. A mí me ha encantado, ¿eh? Sinceramente. Pero vamos a marcharnos... A mí no tanto que Banderas no quiso venir al programa. Pues ya no me gusta tanto, Ala. No, hombre, no es que no quisiera venir, era cuestión de tiempo de promoción. Y eso es una pena, es una pena, es una pena, pero... Se lo hubiera pasado bien. Se lo hubiera pasado genial, pero claro, tenía un día para todas las entrevistas y trasladarse al plato era muy complicado. Pero oye, yo sinceramente felicito por el trabajo. Lo digo de corazón, felicito por el trabajo. Igual yo no soy alguien muy objetivo, pero a mí me ha emocionado muchísimo. Vamos a hacer una cosa. Tiene que ver con otras fobias, fobias y no filias, fobias. ¿Tú sabes una cosa que a mí me ha dado siempre mucho miedo? ¿Cuál de ellas? Hay unas cuantas. Porque se demuestra... Los parques de atracciones. No los parques en sí, que hemos estado hace poco con Alma. Los parques de atracciones antiguos. Y con su amiga Martina, venga a montarse en todo. Tampoco. ¿Una atracción en concreto? Sí. Mucho. Un pasaje. Te voy a decir una cosa. Mira, me quedo mal con este programa. Yo soy incapaz de meterme en el castillo fantasma este, lo que sea, y no en cierto momento cerrar los ojos. Venga, anda. Venga, hombre. Pero si hoy en día son muñecajos que te salen así... Bueno, hoy en día igual sí, porque son... Pero es que yo tengo la imagen de la niñez. Yo tengo la imagen de la niñez. Yo tengo la imagen de la niñez. Cuando se salga un muñeco así. Son las cosas que has visto, anda. Me voy a explicar, me voy a explicar ahora. A ver. Has quedado muy mal. Mira, mira, esto es como... Como el payaso chungo que te sale de repente. Vamos a ver. Es que no he vuelto a montar nunca en un castillo fantasma desde la niñez. Pero lo que quiero decir es que... Te he vuelto a montar en un castillo fantasma y te has montado conmigo. Bueno, ya, pero... De los chungos antiguos. A eso voy. Escucha, escucha. ¿Por qué? Porque es todo un ambiente. Vamos a ver. Ahora hablando en serio, ¿eh? Que... Yo, de niño, me debí meter con mi primo en el castillo fantasma. Y entre el miedo que le daba mi primo con sus bromas y el castillo fantasma. De Vitoria, que me imagino que iría a no sé qué castillo fantasma. Pero lo tengo en la mente. Pero como ahora mismo, ¿eh? Había un tío que se comía cadáveres en un lateral y se movía así. Luego otro era como la momia, la muerte. Unos... Por favor. Si os acordáis de ese castillo fantasma en concreto, escribidnos, por favor. Tú te acuerdas. Te haría pasado cosas muy extrañas. Muy extrañísimas. Bizarras. Había gominolas que en el resto del mundo no había. Había exposiciones de monstruos. Había exposiciones de monstruos humanos. Que yo no los he visto en la vida. En Vitoria y en Burgos había carromatos donde decían que estaba la mujer serpiente. Es que te partes total, ¿no? Pero yo te estoy contando verdades como puño. Es que yo no sé qué mundo viviste. Es como, sí, los estertores del mundo barraquero. Y yo recuerdo perfectamente entre el humo de los chorizos ardientes, las morcillas, ese puesto, sobre todo esos dos baturros que hacían así con el vino y te lo daban con el churumbel de... Ah, que te daban vinos y otros niños. Claro, por supuesto, por supuesto. Fenomenal. Claro, el vino y ese dulce con el barquillet. No es lo que faltaba. El vino y ese dulce con el barquillet. El vino dulce con barquillet. Ni nada, eso no lo he visto en la vida. Vamos a ver, nada del misterio. Escriban, escriban, escribid. Porque esto hay que solucionarlo. Había una atracción en el mundo barraquil auténtico, que a lo mejor todavía existe, que eran los baturros, que eran como dos aragoneses, pero títere, que daba un miedo alucinante, y los títeres pisaban la uva. Buscarás ahora mismo y verás que existe. No, que explota la imagen. Buscarás los baturros. Y entonces, y lo vimos de una vez, entonces iban con su pañuelo, entonces pisaban la uva, pero todo en títere, que esto era terrorífico, salía el zumo oscuro del vino dulce, y te lo daban una copita con un barquillo. Y entonces, claro, al lado de esta bizarrez... Así estabas tú. Que para un niño... Podrías hacer cualquier cosa con el vino dulce del barquillo. Imagínate, dos vinos dulces y con tu primo Roberto al castillo fantasma. Y entonces, claro, el castillo fantasma primero. Pero esto que es niños borrachos. Sí, es así, era así. Mujeres sorprendentes. Vamos a ver, la España de los setenta... No, tú España de los setenta. Bueno, pues mi España, que no era Madrid. No, no, no. No, éramos de provincias. Mi España de los setenta era así. Y entonces, gracias a Dios, entonces ¿qué ocurre? Que me meto en el carricoche este que tiene boca, como con dientes. ¿No te acuerdas? Lo que dice. Vamos a ver, parece que estamos entrando en barrena, pero no es así. Es que, lo tengo clarísimo y me gustaría vuestra ayuda. Nada del misterio, por favor. O en Twitter, en Facebook, ya sabéis, con nuestros compis Guillermo y Diego organizando ahí todo el tema. Había unos carricoches que te metías en el castillo fantasma, no como ahora, que son estos que... Y tenían boca con dientes detrás. Tú y el coche te impactaba. Te metías y lo primero era el tío con las tripas fuera. O sea, un muñeco que se abría las tripas y hacía así como que te iba a coger. Mira, ya el impacto era tremendo. Seguía por dentro el esto y salía uno que era tremendo, que era como con una olla. Y mi primo, Pedro Botero, Pedro Botero. La olla de Pedro Botero, o sea, como en el infierno, ¿no? Y como los niños en una sopa. O sea, tú dices, pero vamos a ver, yo con cinco años aquí, y unos niños burbujeando en la sopa. Tú no te lo imaginarías. Que era así, que era así. Y luego era un monstruo como con dientes, un fantasma, la momia. Bueno, y ya, para rematar, con cinco años, tú ya aterrorizado. Que a lo mejor tiene todo esto que ver mi pasión por el misterio. Luego gira la curva y sale la telaraña. ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, la telaraña. La telaraña con la araña y al final... Que te daba en la cara esa telaraña cuando pasabas. Al final, una guadaña con la muerte. O sea, para colofón de una cosa bonita para niños, la guadaña con la muerte. ¿Qué estoy pensando yo? Que los sitios más refinados, o los sitios un poquito tal, llevaban, digamos, la versión suave. Pero a los sitios más bizarros, o de compañías más así, llevaban algunos que eran como mucho más terribles. Que es lo que ha quedado en el Parque Higueldo, en Archanda, que está abandonado, en el norte de España, no sé, eran cosas bizarras. Y a mí, desde entonces, ojo a los papás, porque los traumas son así. Oye, que durante de los cinco, no sé, a los quince, porque en los quince de entonces éramos más niños que ahora. Me decían, vamos al castillo fantasma. Y digo, no, te vas tú. Pero es como, no es por los fantasmas, sino, ¿sabes por qué creo? Por el mundo títere. Y en el fondo tiene que ver con los de tus amigos los muñecos, de la Expo. Es el mundo muñequil, no es el mundo de, yo ya sabía que ese no es un fantasma, que no me va a hacer nada así, ya lo sé. Pero esa oscuridad chunga, esa bizarrez, esa decrepitud, esos pasillos, los ruidos, era como un coche de choque. Todo era como opresivo, como del expresionismo alemán. Y de repente te sale el títere, que es como el no muerto, ¿no? Y a mí se me impresionaba mucho. Bueno, pues con todo esto y con la noticia que ha ocurrido, le he pedido a Diego Marañón que nos cuente sus cosas, ¿no? Como él las sabe contar. Y es que ha habido una muerte precisamente en un castillo fantasma. Sí. Precisamente en un castillo fantasma. Pero le he dicho a Diego, ahonda un poco más. Lo que es la simple noticia, yo creo que puede dar para algo más. Hace unos días, un empleado de Disneyland París apareció muerto en las instalaciones del complejo de ocio. Sus compañeros encontraron el cadáver del trabajador tirado en el suelo. Según las primeras investigaciones, habría fallecido a causa de un accidente. El hombre estaba en la casa embrujada del parque. Pocos enclaves concitan tal cantidad de filias y fobias. Pocos lugares pueden decirse portadores de un halo tan especial como el que acompaña a ciertos parques de atracciones. Algunos en funcionamiento y otros durmiendo el sueño de los justos. Puede que el pequeño parque de Chernobyl sea el más icónico, pero otros, como el Takakonuma Greenland en Japón, no le van a la zaga. Hablamos de un lugar cubierto por una densa neblina que cerró sus puertas en 1999. Algunas voces cuentan que su cierre se vio precipitado a causa del incidente protagonizado por un chico que decidió subir al Dragón Blanco y al salir de la neblina no volvió a aparecer jamás. Spree Park en Berlín o el Parque de Chipewa Lake en Ohio son otros destinos abandonados no muy recomendables para quien sufra de fobia a estos gigantes de hierro y madera. Pero pocos son comparables al Six Flags de Nueva Orleans, un lugar que en 2005 acabó devastado por la furia del huracán Katrina hasta el punto que alguien llegó a pintar en su acceso la frase Bienvenidos a Zombieland. En su interior, cientos de atracciones obsoletas desafían al tiempo en lo que algunos han descrito como un paisaje post-apocalíptico. En nuestro país, el mayor exponente de este declive de los sueños es el Parque de Atracciones de Archanda, en Vizcaya. Inaugurado a mediados de la década de los 70, se mantuvo abierto a duras penas durante tres lustros. Varios factores lo hicieron económicamente inviable y lo convirtieron en lo que es hoy, un fantasma arquitectónico que, invadido por la maleza, espera pacientemente a que comiencen los trabajos de demolición. Ya solo hay lugar en Archanda para los rutinarios paseos de un guarda de seguridad y su perro. En sus gigantescos pabellones, en forma de pirámide, se ocultaban en sus años de esplendor infinidad de atracciones como la Casa Magnética o la Selva Mágica, dejando el indiscutible protagonismo en manos del tren fantasma y las casas encantadas. Hay quien cuenta que el Parque de Archanda fue en su día un lugar de misterios. Lo que es seguro es que las risas y las emociones que lo poblaron una vez se han transfigurado hoy, al igual que ha ocurrido en otros puntos similares del mundo, en poco más que una montaña de escombros. Ese mega pedazo de crack que es Diego Marañón, metiéndonos en ese mundo que al final ahí está la clave. Y por eso nos ocurren las noches del misterio. Aunque me pese, pero en el fondo hay toda una historia del miedo al títere, del miedo a la marineta, del miedo al muñeco, del miedo al ídolo, desde el principio del tiempo. Y entonces, claro, tenéis que ver, ahora que iremos a Bilbao en mayo, hacia el 19 de mayo creo, estaremos en Bilbao ya todo agotado, gracias por vuestra acogida como siempre, esto es alucinante, alucinante. Pero en las noches del misterio solemos poner en pantalla gigante imágenes de los muñecos malditos de Carmen. Y de repente se produce un shock, porque todo el mundo sabe que es un muñeco, de acuerdo. Como yo en el castillo fantasma sabía que son muñecos. Pero hay unos miedos, unos ecos que van a lo muy profundo, muy primitivo, muy antiguo. Seguramente hay encadenamiento de miedos generacionales y el muñeco da miedo. Fíjate, está Pablo Villarrubia detrás de una historia que te va a encantar, porque es chunga también. Y aquí contamos... Como la música de American Horror Story, ¿no? Que nos ha puesto Diego. Claro, es que es tremendo, es que es tremendo. Que ya también se les... Bueno, ya... Mira, yo estoy viendo los últimos capítulos. Cuéntame, cuéntame, tu mundo serielanda. Mi mundo serieland nocturno, ¿no? Sí. De repente. Pues American Horror Story... ¿Qué recomiendas y qué no recomiendas? Venga, vamos a empezar a ser críticos también de cine y de lo que todo veamos. Porque yo creo que es una buena idea para dos en la noche. Porque son nuestras cosas, oye. Pueden compartir el público, como dijimos, de Expediente X, o puede que no. Pues mira, la última, la que estoy viendo yo, la última, creo que hay otra, es la del hotel. Y ya es tan sangrienta, macabra, como... Pero es de esta serie. Sí, sí, es esta serie. ¿Y qué pasa? Que ya es sadismo por sadismo. Sí, ya la anterior de los Freaks, bueno, eran un... No funcionó, ¿verdad? No tanto, no tanto, porque es que ya es demasiada sangre. O sea, ya todos son crímenes y ya de una forma tan macabra y tan asquerosa que ya es que no te parece ni agradable verlo. ¿Y por qué hacen eso? ¿Porque creen que hay un público que le gusta el gore todo el rato? Pues yo creo que sí, porque esta serie sí que está teniendo mucho éxito, si no, no seguirían rodándola. Pues indica algo insano en la sociedad, ¿eh? Está bien hecha, está muy bien hecha. Tanto gore todo el rato, hombre, no sé, me parece muy bien que vean gore y todo eso, pero todo el rato. Series centradas solo en eso, donde se pierde un poco el suspense real y el argumento, ¿no? Sí. Por el efectismo. La verdad es que sí, sí. Y mira que hacen bien los efectos, pero ya está Lady Gaga. Es como por el miedo, lo que hemos hablado mil veces, el miedo por el miedo. Cuando tú te pasas con el miedo por el miedo, ya no da ningún miedo. Y si el argumento es el miedo, escuchas a alguien, no, es que este programa de cazadores de fantasmas o el otro y tal, eso es ridículo absolutamente, todo el rato. Pues hay gente que se lo cree. Bueno, pues que se lo crean. Pero te quiero decir, sí, hablan con el espiricón y las voces. Venga, hombre, venga, hombre, por favor, por favor. No sé qué me ha pasado con algún documento de gente en la noche que es que dices, oye, pues por lo menos comentar. Pero ¿qué espiricón? Por Dios. ¿No os dais cuenta que si hubiese un instrumento que nos permitiese hablar con su espíritu sería el artilugio más increíble de la historia, perseguido por Edison, por Marconi? Y no, te lo vende una marca por 29 dólares. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y tú ya vas a hablar con un péndulo? Bueno, es que es una persona con su sensación subjetiva completamente y no científica. Pero vender un aparato concreto y hay alguna grabación. Pero si estáis escuchando interferencias de radio. Pero si estáis escuchando fracciones de interferencias de radio. Y del móvil. Pero ¿qué me vais a contar? ¿No? Y de la banda permanente de audios que no tienen que ver con una grabadora. Que podría ocurrir también, pero es mucho más difícil. Lo malo es que la gente se crea que están contactando con espíritu, ¿sabes? Sí, porque luego... Porque es que hay mucha gente que lo cree, que de verdad. Y que el programa este americano de fantasmas, Crappies, Juntillas, que siempre que van a un sitio les pasa de todo. Es que es la leche. Pero mira, a mí me produce, y yo lo puedo decir a estas horas de la noche, y en esta... No sé si entendéis el formato ya de dos en la noche. Es la absoluta naturalidad. Bueno, estoy a los mandos de las músicas y todo a la vez, así que os pido disculpas, ¿no? Porque no soy un editor profesional. Hago lo que puedo. E intento simplemente, más que esto sea un programa profesionalizado, con todo perfecto, que este sea nuestra casa. Punto. Os invitamos a nuestra casa. Y esa es la idea. Entonces hablamos de lo que nos parece. Y, desde luego, es increíble la influencia de un montón de programas sobre la sociedad, porque los se consumen. Y nosotros, comparado con eso, pues quedaremos como unos hiesos, ¿no? Pero, bueno, nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Pero os digo una cosa. Es que es increíble. Pero a muchos niveles, lo que se cuenta, como verdad, ¿no? Si tú repites el miedo siete veces, no va a dar miedo. Yo he tenido problemas, y tú lo sabes, con Paloma, con las investigaciones de Clara, con cosas. Digo, es que no me van a creer. No puede ser que Clara siempre saque psicofonías. Pero es que es la realidad. No puede ser que Paloma acierte casi siempre. Chicos, pero es que es la realidad. Yo no puedo hacer otra cosa. Y lo dosifico, porque creo que si no, no lo van a creer. Y el miedo por el miedo, para mí es el mayor absurdo que existe. Tiene que ser miedo para saber algo. Cuando se convierte eso, precisamente, en un parque de atracciones, yo no sé cómo la gente no se satura. Pero, claro, como con el gore y con el miedo son instintos muy primarios, se sabe que hay público que quiere solo eso. No profundizar en nada más. Y solo eso. En fin. Bueno, o sea, que tú recomiendas esta o no. ¿Más series que te hayan interesado? Porque si... Pues mira, yo estoy... Puede ser... A ver, mis noches son con American Horror Story, que la empecé, esta la del hotel, pero la he dejado porque ya me ha aparecido demasiado la sangre y ya no me gusta. ¿Cuándo alguien que va viendo series decide que uno no... Pues como un libro, ¿no? Que no, que por aquí no vas, le das un tiempo de prueba. Cuando ves dos, tres, cuatro capítulos y cuando ya es siempre lo mismo y te aburre, pues ya dices, ¿para qué voy a perder el tiempo? Si hay un montón de series buenas que me pueden aportar algo. Mira, el Ministerio del Tiempo, que no lo había visto, la estoy empezando a ver y me gusta. Me parece que está muy bien hecha, te cuenta cosas históricas, te lleva a escenarios bien hechos y el caso también. Eran muchos libros de Cuarto Milenio, los dos. Y bueno, luego una que la gente se va porque es como un culebrón pero que también me gusta, que se llama Jane the Virgin. Oye, aquí estamos para contar nuestras cosas. Y es una chica que la dejan embarazada, la pobre en el ginecólogo, y que es virgen y se queda embarazada y entonces es como la virgen, ¿no? Tiene a su hijo pero nunca ha tenido relaciones y es, pues, con quien está, con el padre biológico del hijo, al que conoce, o con su novio de toda la vida. Un culebrón en toda regla, pero yo me parto con él. Pues hablando de muñecos, que es con lo que empezábamos, esta especie de bucle, está Pablo detrás de una historia de un ventriloco español de principios del siglo, que llegó a perfeccionar tanto la técnica del muñeco que habla, que producía casi, claro, maniquís autónomos, pero al mismo tiempo con voz. Y con voz, imagínate, del ventriloco de la época. Y había gente que tenía que ser asistida en las representaciones porque aquello era terrorífico, de verdad. Es muy inquietante. Y no se ve bien porque... En Go Talent o en uno de estos, creo que sí, que era Go Talent, el sábado o el domingo, que lo repiten entre cinco por la mañana, había una ventrilocoa de estas. Y estaba con dos muñequitos. Y es que no abría ni la boca. Es que era un poco de cosilla, ¿eh? Tú sabes que... Era como si saliera desde el estómago o como si los muñecos cobraran vida. Quiero mandar un abrazo muy grande a otro crack, que es Antonio Runa, otro pedazo de crack, con la órbita de Endor, que me llamó porque estaban haciendo un especial muy bonito de historias para no dormir. ¿Cuáles eran las que más nos habían impresionado? De Chicho Bañacerrador, que marcaron la historia del terror en nuestro país, ¿no? Y yo me acordé, entre otras, no se lo comenté, pero luego me acordé de una que se llamaba Freddy, creo, que era la historia de un ventríloco y su muñequito que se le revelaba. No solo eso, sino el muñequito se había convertido en una rémora que no dejaba vivir al otro. Al otro yo. Lo que contabas tú un poco de las gemelas Gibbons esta semana en Cuarto Milenio. Pues ¿sabes qué? Que esos muñecos salen en muchas subastas y normalmente se quedan sin vender. Mira, esa es buena, ¿ves? Esa frase cambia el ambiente. No quiere ir a la gente. No. Y mira que hay perseguidos otros muñecos, los autómatas son súper valorados, muy perseguidos, y en esas subastas yo miro muchas subastas porque me encanta ver cosas antiguas, sobre todo que tengan que ver con el misterio o que tengan algo de mágico, ¿no? Hay muchas subastas de magia, de judinia, y ahora mismo una con sus libros, con carteles, con un montón de cosas. Y esos muñecos no se ven, dan cierto miedo a la gente porque parece que tienen vida. Los ponen además de tal forma saliendo de esa cajita donde los guardaba su dueño, cajas redondas como sombrereras gigantescas, y sacan ahí una mano, la cabeza, un pie, y es que ya no te apetece seguir viendo ni siquiera pujar por ese muñequito que parece que en cierta forma conserva el espíritu del que le movía por detrás con la mano. He estado revisando hoy una filmación de 1918 de este ventrílogo y es exactamente igual. Es como la vida postiza y entonces hay como un acto reflejo del ser humano. Hay una extrañeza. Es como lo que nos pasa cuando vemos a otro nivel las creaciones de inteligencia artificial o de robots de ahora, parecidas al hombre pero hay algo que te dice que no es ser humano. Y entonces se produce una especie de contraste extraño. Esa es la base cuando nuestro público va a la expo o lo hemos contado ve los fantasmas de Ingazal o ve las cranes de Jericó ve una especie de muñecos de la antigüedad. No eran figuras humanas. Son unos muñecos de 9.000 años, 10.000 años con cal blanca los ojos muy fijos las bocas pequeñas tienen dos cabezas y te miran y estaban ahí. La ciudad había desaparecido y solo dejaron eso. Los cranes de Jericó son calaveras rellenadas con barro con conchas en los ojos y con los dientes de abajo de la calavera saliendo. Son como muñecos de barro de otro tiempo. Yo creo que como nuestros antepasados empezaron a idolatrar o sea, generar ídolos que tenían cierto poder esa conducta del hombre salvaje que idolatra la imagen se nos ha quedado ahí. Es el mismo principio de por qué nos impresiona una pintura románica o un muay. Hay algo majestuoso y extraño en la imagen pero especialmente los autómatas las marionetas los muñecos y yo lo veo y cada vez me sigo sorprendiendo con la prensa cuando damos la vuelta con la prensa en la expo es que hay prensa con hombres y mujeres talluditos y que están viendo todo con mucha alegría y les cuento por aquí y les cuentas por allá oye, llegan a donde los muñecos malditos y es que su mirada cambia cuando la lógica tendría que decir bueno, qué lindos muñequitos, ¿no? Y en algún reportaje de Cuarto Milenio hemos estado en una casa bueno, qué impacto, qué impresión la night shot avanzando nachoares por los pasillos y de todo el reportaje lo que te da miedo son las muñecas mirando fijamente en la oscuridad. Es como el Sosias, ¿no? el imitador algo que no es vivo pero que representa lo vivo hay algo poderoso y totémico y tú dices qué tontería qué estás diciendo es un muñeco vale, sí a nivel de pensamiento 0,1 es un muñeco pero si tú sientes ciertas cosas y no sabes lo que son es porque están fluyendo en ti un montón de energías que deben venir de muy antiguo cuando vienen a Robert cuando vienen a Leda a mí me pasa está la pantalla gigante y yo me quedo absorto porque hay una fuerza en esas imágenes tremendas en fin por eso el castillo fantasma y si hay muerte por desgracia occidental en un castillo fantasma pues vuelve todo ese aura hablábamos de norte de España y misterio me dice mi buen amigo Enrique Chazarra que Archanda hay mucha gente que ha visto cosas en el parque de atracciones abandonado ¿te imaginas? ¿te imaginas la atracción con ese payaso con la ceja en forma de triángulo la cara sonriente pero es una sonrisa que a la vez tiene una lágrima y que el guardia jurado escucha risas de niños alrededor? ¿te imaginas la pista de Scalectris con los coches parados hace veinticinco años no ha habido una carrera más y que alguien cree ver a un niño dentro del coche todavía? ¿te imaginas la figura del adivino consultando su bola o la pitonisa eche su moneda recibirá su deseo y que alguien fugazmente en el cristal roto de esa cabina está mirándolo el guarda y ve detrás la cara de un niño que sonríe todo eso puede pasar en un viejo parque de atracciones para ser terrible pero desde hace años busco una de esas máquinas con el adivino la divina el gitano la gitana que había dentro echando las cartas para tenerla en casa me encantaría cambiamos el tercio a 6 o 2 en la noche me ha encantado el viaje me ha encantado el viaje a los terrores infantiles sí señor parque de atracciones y Hieldo vivo todavía pero archando y tantos otros que hay me gustan no sé por qué no se atrae porque es atracción repulsión es algo muy extraño como nos puede ocurrir y ocurre con el tema de los nazis en qué sentido que todo el ocultismo nazi el esoterismo nazi sabemos los que nos dedicamos a esto que interesa tú dices hombre cómo va a interesar lo nazi en sí porque todo lo que pasó bueno pues hay algo en la estética en aquellos desfiles en las órdenes secretas en los libros malditos que manejaban que interesa mucha gente sorprendente o no bueno pues hay una noticia una noticia que yo espero que sea así porque sería un legado bibliotecario impresionante es es un legado bibliotecario han hallado en la biblioteca nacional de la república checa 13.000 libros que pertenecieron a los nazis ya sabéis que tenían esas sociedades la Nenerve Tule que se dedicaban a estudiar esos libros esotéricos de brujas de ocultismo de magia porque creían que verdaderamente podían hacer un buen pues que podían servir para el régimen nazi basándose en estas cosas y además buscaban cosas como reliquias por todo el mundo la lanza de longinos el arca de la alianza todas estas cosas creían que en esos libros que consultaban algunos de ellos como Himmler fervientemente pues que allí iban a encontrar las respuestas y iban a dar con todos esos elementos objetos de poder que recorrieron el mundo para encontrarlos bueno pues ahora gracias a un historiador que se empeñó en que esos libros tenían que estar en algún sitio se han dado cuenta que había una zona un sector de esa biblioteca que estaba abandonado desde los años 50 que ahí ya no entraba nadie que nadie consultaba le dan un permiso empieza a revisar libros y se da cuenta de que hay 13.000 volúmenes que pertenecieron a los nazis y que tienen todo el saber todo el ocultismo que habían consultado precisamente ellos has dicho 13.000 13.000 libros brujería ocultismo magia todo había estado había estado ¿se ha archivado eso? ¿se han visto los títulos que eran en concreto y demás? están ahora se acaba de descubrir están ahora investigando cuáles son esos títulos dice que al menos 6.000 ejemplares habrían sido directamente robados de la sede de la orden masónica noruega en Oslo que Himmler fue allí directamente y se los trajo dijo a ver ¿cuál es el conocimiento más oculto y más profundo de la sociedad secreta para mí? exactamente y además también estaba muy implicado sobre todo Himmler en la religión celta porque decía que la practicaban las brujas las que creían sobre todo las mujeres en remedios naturales en el poder de las energías y que él continuamente estaba consultando a videntes a pitonisas que pudieran darle un saber sobre todo de la magia celta y de la brujería o sea que no han cambiado nada porque se ha contado ahora que muchos dirigentes como Chávez han tenido conexión con brujas con videntes vimos el caso de Puyol en su día vimos el caso de Ronald Reagan de los Reagan de Nixon la relación de Castro la relación de los videntes y los brujos con los hombres y mujeres más poderosas del mundo pero aquí es curioso porque esa pasión de los nazis por los celta también era porque en el fondo los celtas son eje fundamental de la más antigua ancestral y mitológica Europa que a ellos les interesaba muchísimo reconstruir un poco la raza inicial casi conectando con las historias de los gigantes celtas a mí me encantaría que publicaran los títulos de los libros que han encontrado impresionante puede haber ahí pero de todo además de esta gente que lo conseguía o lo conseguía vaya joyas o bien porque se lo daban o bien por la fuerza seguro que tiene algunas joyas pero de estas del ministerio que llevamos años y años y años buscando pues seguro que están en esta biblioteca de las brujas como lo han llamado estos dos en la noche dos personas que tranquilamente en una habitación mirando los árboles y a la madrugada reflexionan buscan bucean observan la actualidad discuten se ríen y sobre todo lo hacen para vosotros y también para nosotros mira porque la gran base es hacer algo para pasártelo bien para estar a gusto para dar una información que puede ser interesante complementaria diferente a la que dábamos en la radio antes o diferente a la de la propia televisión o a la de las redes sociales nos tenéis en nave del misterio el twitter de carmen porter ya lo sabéis diferentes vías para acercaros a nuestro mundo pero no simplemente como espectadores sino como contribuyentes porque vosotros es carmen porter con guión bajo con guión bajo hay mucha gente que se hacen pasar por mi pues no la verdadera la oficial es esa si si además la gente lo sabe yo escribo yo lo comento yo pongo fotos pero claro lo curioso es que el público nuestros amigos y amigas que están ahí resulta que contribuyen a darnos información a opinar y eso hoy es muy importante esta idea milenaria en general la hacemos entre todos y con esta voz melancólica casi espacial de Evangelist podríamos mirar un poco al espacio porque otra noticia que nos ha llamado mucho la atención tiene que ver con el señor Stephen Hawking con ayudantes con envíos hacia las estrellas un poco como un arecibo mensaje de la humanidad hacia el espacio que se ha renovado hoy mismo han anunciado en Nueva York tanto Stephen Hawking como Mark Zuckerberg que es el fundador de Facebook y Yuri Milner que es el multimillonario ruso que ha puesto 100 millones de dólares en el proyecto Starshoot que es el disparo a las estrellas bueno siempre pensamos para encontrar vida extraterrestre tenemos que mandar grandes naves para que vayan a otros mundos para ver si están habitados pues ellos han pensado pues mira no vamos a mandar naves diminutas como del tamaño de una tarjeta de crédito de estas micro y dentro nanonaves casi y dentro de ellas nanorobots no nanonaves las naves son minúsculas pero dentro de ellas hay nanorobots y con una técnica que es como de láser van a enviar miles a la estrella más cercana que es Alpha Centauri Alpha Centauri mítica efectivamente cuatro coma y pico años luz vale pues la van a mandar todas esas naves allí y dicen bueno si lanzamos muchas habrá más posibilidades de que alguna llegue y de que así podamos encontrar vida en en algún sitio de Alpha Centauri está Hawking metido cuando él dijo hace poco que mira mejor no dar mucha pista de donde estamos si hay seres en el espacio si hay seres en otros planetas otros mundos no es bueno lanzar un SOS o un hola amigos porque seguramente sean más poderosos que nosotros tengan tecnología mucho más avanzada que la nuestra y si llegan va a ser para colonizar y lo dije Stephen Hawking pero parece que ahora ha variado si lo que pasa que también ha dicho que la probabilidad de encontrar vida extraterrestre en un plazo de 20 años que es muy baja probablemente pero dice que es un gran paso en el cosmos y que somos humanos y que nuestra naturaleza es volar además pues es como un poco Colón descubriendo América pero en el espacio es el símil que han puesto y este hombre ha metido 100 millones de dólares convencido de que puede haber una respuesta si es que pues es que a este hombre le sobra el dinero por todas partes a Yuri Milner que además le pusieron Yuri por Yuri Gagarin porque él nace en el año 61 y pues en honor a Yuri Gagarin pues en honor a Yuri Gagarin le ponen de nombre Yuri es uno de los hombres más ricos del mundo miden su fortuna en 2.500 millones de dólares y bueno está metido en muchos proyectos además es un brillante empresario parece que donde pone el ojo pone la bala porque todo mejor dicho para starshoot todo donde invierte al final es un pelotazo pero claro teniendo tanta pasta pues ahora querido ya se le ha quedado pequeña la tierra y ya dice bueno vamos a mirar al espacio porque si con mi dinero se encuentra vida extraterrestre ya quedará en todos los analales de la historia ojalá y Zuckerberg que no es ningún tonto desde luego que ha demostrado estar a la vanguardia de muchas cosas vaya trío el mecenas el gran profesor experto que esto no le va a gustar mucho a los ultra dogmáticos que no quieren que haya vida más allá y que el señor Hawking es también un poco un dios pues no el señor Hawking por algún motivo quiere buscar vida más allá es como un anhelo lógico del ser humano vida más allá de la muerte y vida más allá de las estrellas es lógico y luego el gran vanguardista de las redes sociales vaya trío hemos hecho yo un homenaje como muy sentido a esa aguardentosa voz del amigo Mark Knopfler que es un genio total le ha puesto me ha gustado mucho le ha puesto música altamira es que se cierra el círculo vamos con el amigo Mark Knopfler para despedir estados en la noche le ha puesto chico